¿Cómo te ha cambiado la vida desde ese momento en el que termina ese programa y tu nombre empieza a sonar con fuerza por todo el sitio? Pues de repente pasa algo que nunca piensas que va a pasar, que piensas que solo pasa en las películas, en la típica película americana, y de repente te das cuenta de que tu propia vida puede ser como una película y te cambia la vida en el aspecto que de repente tienes un trabajo. Yo nunca había trabajado porque estaba centrada en mis estudios universitarios y una vez que empecé a trabajar seguí estudiando hasta que acabé la carrera. O sea que realmente ese año fue un poco surrealista porque seguía teniendo mi vida normal de ir a la universidad o de ir a los exámenes porque a las clases no podía, pero realmente mi entorno personal y la forma yo de tratar con mi familia o lo que sea, pues es igual. No noto que me haya cambiado la vida, ahora tengo una vida totalmente distinta, porque yo ahora vivo en Madrid pero sigo yendo a Asturias, mis amigos son los mismos, mis familiares, ahora igual hablamos más de mi vida porque claro, es muy surrealista, hay mucha carne, hay muchas cosas que comentar obviamente, te reconocen por la calle y tal y eso es raro, pero al final lo acabas llevando con naturalidad. Entonces sí que me ha cambiado la vida pero no tanto como la gente piensa. ¿Qué te dicen por la calle? Por ejemplo cuando estás en Asturias, creo que es más, es tu sitio, entonces a lo mejor te conocían de antes, pues bueno vale, tus compañeros del colegio, de la universidad y tal, pero por allí la gente por la calle, ¿tú vas? Pues lo normal es, pues eso, te piden una foto, te preguntan si eres tú, a veces te dicen, guau, ¿cómo te pareces a Paula Rojo? Sí, me lo suelen decir, pero nada, en general se acercan con mucho cariño, con mucha admiración y es muy bonito ver eso y luego pues también pasa mucho lo típico que te sientes observada continuamente a veces, pero bueno, a mí me da mucha vergüenza eso, saber que te están mirando, que estás igual con tus amigas hablando, con tu madre en una cafetería y de repente ves que te están observando, que están hablando de ti, ¿no? ¿Te recuerda cuando eras cría y en el instituto te criticaban y de repente las pillabas ahí con las manos en la masa? Y me recuerda un poco a esa situación de, solo que en este aspecto yo creo que no están hablando mal de mí necesariamente, están diciendo, ostras, es Paula Rojo. ¿En ese sentido te consideras así como más tímida? Mucho, mucho, sí, ya me acostumbro, pero me da apuro. El primer álbum era Eras un sueño, ¿no? ¿Se podría decir que ese fue tu primer sueño que has cumplido, el sacar tu primer disco? Sí, claro, toda historia empieza con un érase y en este caso no es Eras una vez, es Eras un sueño, porque todo empezó con un sueño que yo nunca me atreví a soñar, pero que a raíz de la oportunidad que tuve en la voz, pues me di cuenta de que sí que hay que soñar en grande, ¿por qué no? Porque la vida te puede sorprender de la mejor manera y en este segundo disco es un poco la conclusión a la que he llegado, ¿no? Que hay que creer para ver. Exacto, tú todas además, todas las canciones las compones tú. Sí. ¿En qué te basas? ¿Son historias personales, de cosas que te cuentan tus amigas o cosas que a lo mejor tú vas por la calle, ves algo y eso te implica a escribir? Pues las tres cosas, un poco de todo. Todo lo que me marca y me llama la atención y pienso que es digno de hacerse canción, pues esa historia la rescato un poco y la hago perdurar en el tiempo en forma de canción, que es lo más bonito yo creo. ¿Cómo ha cambiado Paula Rojo del primer disco a este segundo? ¿Qué es lo que dirías, pues mira, en el estilo, en las canciones, en un poco el ritmo? ¿En qué dirías tú que has evolucionado, por llamarlo así, de un disco a otro? Yo creo que cualquier persona en su trabajo evoluciona. O sea, tú aprendes con el día a día, maduras personalmente y luego esa madurez la reflejas también en tu trabajo. Todo aprendizaje conlleva una evolución porque todo lo que aprendes tú luego lo plasmas en lo que haces. Entonces la evolución es inconsciente realmente. Y sí que creo que es un sonido más potente, más enérgico, pero también tenía yo ganas de hacer algo así porque esta etapa es mucho más enérgica, es como ya creo, y en realidad sigue con la misma esencia mía porque las canciones son mías, entonces la esencia somos nosotros mismos. Y yo simplemente hago las canciones, creo, la música que a mí me gustaría escuchar en la radio o en el coche cuando voy conduciendo. Bueno, yo no conduzco mucho, pero bueno, de copiloto también me gusta escuchar música. El primer sencillo es miedo a querer. Entonces, pues, por si alguien no lo ha escuchado, cuéntanos un poquito de qué trata esta canción. Esa es la primera pregunta y la segunda, ¿cuáles son los miedos de Paula? Vale, pues la canción es un grito de basta ya, es como decir, pues mira, he cedido mi corazón y de paso he cedido toda mi vida. Yo creo que el hecho de compartir tu vida con alguien no supone que tú dejes de ser Paula para ser simplemente la novia de, o sea, me parece absurdo. Y compartir la vida es eso, compartir, no ceder tu vida. Y es un poco una chica o una persona, bueno, en realidad yo tampoco digo una chica o un chico, o sea, cualquier persona que se sienta identificado, vale. Pues la típica persona que ha cometido ese error y que ya no hay marcha atrás y ha llegado un momento de sufrimiento en su vida y dice, pues ya está, no quiero pertenecer más a nadie, yo soy yo y tomo mis propias decisiones y si la persona que comparte la vida conmigo no lo entiende, pues es que no merece la pena que la comparta con esa persona. Es una canción fuerte, con positividad y con un decir, salimos hacia adelante. Claro, sí, todas las canciones que hago tienen como telón de fondo una superación. Creo que es importante, porque al final la vida es eso, ¿no? Hay etapas buenas, etapas malas de las que sales y sigues adelante. Y ahora por eso te preguntaba. Los miedos. ¿Tienes miedos? Tengo miedo, tengo... ¿Sigues teniendo miedo a enfrentarte a lo mejor a un escenario? No, 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 no tengo miedo escénico de momento, no. Todo lo contrario, tengo nervios igual los segundos antes y cuando salgo ya se me quita todo, porque es como... Yo siempre digo que en el escenario hago lo que hacía de pequeña en mi habitación cuando jugaba a ser cantante. Solo que esta vez no me tengo que imaginar que mi ventana es un público. Realmente el público es real y está ahí y están acompañándome, entregados, cantando mis canciones, etc. Tengo miedo de perder a una persona querida. Tengo obsesión. Y ahora que estoy fuera, cada vez que me llama mi madre, le noto la voz de cansada y le pregunto, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me aterra, me aterra y me aterra mucho. Paula, con el primer álbum conseguiste llegar al disco de oro. Me imagino que tendrás las mismas expectativas o sobre todo duplicar, si puede ser, ¿no? Con este segundo trabajo que, oye, pues está sonando en todas las radios, está teniendo muy buena aceptación. Entonces, ¿tú te sientes como que poco a poco estás viendo La Recompensa en tanto tiempo dentro de trabajo? La recompensa es inmediata. La recompensa es el aplauso del público. O un tuit que te manda una fan diciéndote, pues mira, me has ayudado mucho con esta canción, o me encanta esta canción, no la paro de escuchar, o esta canción es la canción mía y de mi novio, o esta canción es de mis amigas y yo. El hecho de formar parte de la banda sonora de tanta gente, para mí ya es la recompensa más inmediata que hay. No tengo esa meta de, pues ahora disco de oro, no, disco de diamante, no. O sea, yo realmente ya me parece sumamente surrealista el poder tener un segundo disco en el mercado como para yo obsesionarme o con llegar a más, no sé. Yo creo que la ambición es buena hasta tal punto, ¿no? Hasta hay que tener unos límites. Yo creo que más que ambición por llegar a superarme o a llegar a vender más, lo que sea, es disfrutar, seguir disfrutando. Es como, sigo teniendo esta oportunidad de disfrutar de la música y es que vivo de la música y es súper difícil ahora mismo. Entonces, como que no quiero decir que soy conformista, porque tampoco. Pero ahora mismo, si esto se acaba, no lo vería como un fracaso. Lo vería como un punto y aparte, un punto y final en una etapa que me ha hecho muy feliz y que yo este momento lo voy a recordar y celebrar siempre. Y algo que decías disfrutar, me imagino que lo habrás hecho hoy mucho porque había leído que Cotí es uno de tus artistas favoritos. Entonces, yo creo que el hecho... Y autores. Mira, me ponen hasta los pelos de punta. El hecho de que una persona sea fan de un artista, de un cantante y tener la oportunidad de trabajar, yo creo que es un sueño cumplido grande, muy surrealista. Es surrealista. O sea, no sabes si esa persona que está ahí eres tú o es, no sé, es raro. Yo, de hecho, cuando ya cogí un poco más de confianza con Cotí, le dije, Cotí, yo es que cuando tenía 15 años yo iba a la discoteca y mis amigas siempre iban al DJ a pedirle tu canción. Porque a mí me daba vergüenza ir. Y me llevan mis canciones. Y de subirme a la típica tarima y de cantar la canción de Antes que ver el sol y yo, mira, ahora estoy con Cotí trabajando mano a mano. Ya me parecía surrealista cuando le conocí que él me pusiera cara, que supiera mi nombre, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Es un sentido como extraño, ¿verdad? Sí, es súper extraño decir, jolín, ahora cantidad de artistas que yo siempre he admirado, he visto por la tele, he escuchado por la radio, de repente esos artistas saben quién soy yo. Es que es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Eso es verdad. Ahora mismo, bueno, sabes que acaba de terminar la tercera edición. Tú ya has pasado por todo este proceso, ¿no? Entonces, imagínate qué le dirías al nuevo ganador o qué consejo le podrías dar como desde aquí, ¿no? Ya ha vivido en tu propia experiencia. Que disfrute y que saque muchas fotos para recordarlo siempre, todo lo que está viviendo. Cuando esté vendiendo el quinto disco recopilatorio, que tenga fotos de la primera etapa, del primer disco, del estudio, todo porque luego te hace ilusión recordar todo eso. Es que no le puedo decir ningún consejo tal porque el tío se come el escenario, tiene unas tablas calucinas, lleva desde chiquitín con la música y demás. No le puedo dar un consejo de cara artístico, ¿no? Porque no lo necesita y yo creo que no soy la apropiada para dárselo porque yo estoy empezando todavía, como quien dice. Yo solo le diría eso, que disfrute y que haga muchas fotos y vídeos. Y ahora, bueno, ¿cómo te espera el verano? Porque imagino que lo tendrán. Movidito, sí. Vamos a combinar la gira promocional con la gira con banda, con la Dixie Band, que es mi banda, y un poco combinar todo eso. Estaremos de gira con los 40 principales y, bueno, combinaremos eso, presentando el disco por todas partes para que la música llegue a la gente, que es lo importante, que nos escuchen, que nos den la oportunidad de escucharnos y luego ya decidan si les gusta o no, si se compran en el disco o no, o si estamos en su iPod o no. Y nada, eso, con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y de disfrutar. Y ya para terminar, toda esa gente que ha estado desde el primer momento, desde que apareciste por primera vez en ese programa y que sigue tu trayectoria y que son incondicionales en las redes sociales y que van a tus firmas de discos, ¿qué les dirías? Pues que gracias, porque gracias a ellos yo soy feliz, realmente. Es que está muy simple y muy directo. Gracias. Sí, no se puede llegar. Muchísimas gracias a ti, Paula. Ni nada, gracias. Gracias, Mónica. Espero que te cuente de nuevo y que sigas conmigo. Si nos vemos será buena señal. Gracias.